que tal amigos saludos como andamos buenos señores se despide la cele de don gustavo alfaro el ex técnico de selección ecuatoriana ahora con la selección tica gran partido hay que decirlo impresionante inicio del primer tiempo de selección de costa rica la cele con una cara decorosa con realmente pues una una gran presentación realmente una gran despedida también se despide de copa américa la selección más joven del certamen ante una selección fuerte dura ríspida una bicampeona de américa nunca es fácil enfrentarte ante los paraguayos hay que decir lo que ellos temen la garra guaraní también es de lo más difícil que hay en el continente siempre son notorios conocidos por su entrega por su ímpetu y no fue un partido fácil no fue para nada para nada un partido fácil con estos señores con esto las la cele gana experiencia la impresión al mundo con ese empate a do brasil se despide de una manera muy decolosa hay que aplaudir yo la verdad soy muy crítico de selección de costa rica pero también a la vez tengo que reconocer lo que es y les aplaudo les aplaudo porque no es fácil en un grupo plagado de campeones de américa como lo es colombia paraguay y brasil estas selecciones que las tres han ganado copas américa no es fácil y costa rica sacó la casta termina en tercer lugar del grupo y esto al final del día repito siempre es un orgullo para los ticos si eres tico tiene tu orgulloso de tu equipo dio una cara realmente fuerte vamos a analizar lo que fue el partido me gustó la verdad que si bien vimos la cara de ultra defensiva de costa rica hoy por lo menos vimos a un jugador que yo quería ver como joshimara al coser galo calvo mora miren este equipo tiene mucho futuro en líneas generales y el equipo apuesta de con vista al futuro y esta copa américa de don gustavo al foro y compañía la verdad la verdad aceptable aceptable muy pocos pensábamos ver esta cara de la selección tica y repetimos gran presentación y a paraguay un rival también difícil durísimo ese grupo y con eso pues tenemos que decirles que han hecho gran partido hermanos ticos felicidades no buenos señores vamos a hablar de esto vamos a platicar con todos ustedes costa rica contra paraguay no sin antes invitarles sillones a que dejen su like que nos apoyen que suscriban para que el canal siga creciendo 20 suscriptores más es la meta 20 suscriptores más apóyenos suscríbanse es importantísimo su voz su voto su opinión síguenos en facebook en instagram en tiktok en twitch en twitter todas las redes sociales su voz su voto yo quiero saber qué opinan qué piensan de selección costa rica ve un futuro no les gusta están molestos están tranquilos aquí les invito acuerdiamente a que dejen su opinión ayer vimos a panamá ahora costa rica centroamérica presente en esta copa y para serles sinceros me gusta si somos ya plenamente objetivos el equipo muchos o poco muchos críticos como me incluyo yo en el saco no esperábamos absolutamente nada de selección y al final pues nos regala una cara bastante bastante decorosa a ver vamos a platicar vamos a ver de lo que sucedió por parte del conjunto de costa rica patrick sequeira que se habla que varios clubes lo quieren michel también uno de los defensas que está de moda y que también se habla que equipos europeos lo buscan juan paulo vergas jugador de millos parce calvo el jugador es jugador en turquía ahora que juega en méxico taylor galo también hay que decirlo galo tuvo un partidazo de lo más importante que me ha gustado un jugador que tiene sacrificio que tiene ataque que tiene pegada que tiene gol ese jugador galo creo que es un jugador muy interesante brenes mora también hoy dio una asistencia jugó muy bien el jugador muy joven en bacán bel de oshamal coseca para mí creo que es el un diamante en bruto de los mejores jugadores que tiene costa rica en su en su en su para su para su futuro para su puesta al al futuro al futuro mundialista y también warren madrigal por parte del conjunto de selección de paraguay barreiro sosa julio enciso miguel almirón villasanti bobadilla jiménez omar aldrete valbuena velásquez y moringo por cambios del conjunto de garnero fueron iván ramérez de les gonzález ángel romero el caco romero alejandro ángel romero ángel romero alejandro romero y ernesto caballero por parte del conjunto de don buen del del técnico argentino ex técnico de ecuador gustavo alfaro casante antoni contrarios bradon aguilera alejandro brani álvaro zamora el primer tiempo la selección de costa rica fue una ráfaga de goles dos goles y no iban ni media hora de partido quien abrió el marcador fue calvo de cabezazo y después vino yo llamada el coser de ahí bajo la intensidad de garnero a organizó bien a paraguay fue un juego más rápido más sudamericano tratando de romper las jugadas para que no le cayó una goleada paraguay en medio tiempo llegó lo peor que le pudo haber pasado a costa rica se acaba el primer tiempo y ya al final pues en el segundo tiempo ramón sosa un mega golazo papá un derechazo por ahí que no pudo nada nada pudo hacer el buen patrick sequeira y bueno el jugador del celta de vigo y con esto repito se va a costa rica pero líneas generales tiene mucho futuro esta selección ya lo decía el lunes caloni cuando se encontró con pablo con carlos vivas que este equipo tiene un futuro prometedor digo si lo hizo técnico campeón del mundo es que tenemos que escuchar lo que nos comenta esta selección repito costa rica tiene un gran futuro le espera grandes grandes momentos se está fogueando se está preparando y repito yo le aplaudo me impresionó la cara de costa rica hoy yo soy un crítico de ellos pero esta vez me impresionó porque le metieron ganas quisieron buscar el partido creo que los paraguayos no esperaba una cara tan ultra ofensiva de costa rica esperan que se encerrar y apostar al contragolpe y al faro pues con este equipo la verdad tiene muchísimo futuro deje su la acción suscríbanse se despide costa rica y bueno con una cara de gorosa con una victoria ante una selección bicampeona de américa como lo es paraguay deje su la acción suscríbanse un saludo